Acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. 30 millones de personas en Estados Unidos se encuentran en alerta por una segunda ola de calor en el área del oeste. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Las Vegas igualó su máximo histórico al alcanzar, miren nada más, 47.2 grados centígrados, marca que alcanzó por primera vez este lugar en 1942 y tres veces desde el 2005. Esta nueva ola de calor llega menos de tres semanas después de la que azotó el oeste de Estados Unidos y Canadá. Y ya se lo comentábamos que una manifestación sin precedentes en contra del gobierno de Cuba estalló este domingo bajo las demandas de libertad y abajo la dictadura. En medio de la peor crisis económica de la isla, en 30 años en redes sociales han sido exhibidas las condiciones del país mientras se multiplican las peticiones de ayuda. Ante esto, el presidente y jefe del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, hizo responsable Estados Unidos por los disturbios y convocó a todos los revolucionarios del país y todos los comunistas a que salgan, imagina usted, a las calles. Todo eso para desacreditar, para desmontar, para provocar. Y nosotros vinimos aquí para junto a los revolucionarios de este pueblo demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. Y si provocan, si provocan sin violar sus derechos constitucionales, aplicando la ley revolucionaria que protege defender esta revolución, vamos a enfrentarlo. ¿Qué le parece? Oigan, en otras noticias, la policía de Haití anunció la detención de un hombre que tenía objetivos políticos al reclutar al comando que asesinó al presidente Jovenil Moïse La madrugada del pasado miércoles se trata de un ciudadano haitiano identificado como Charles Emanuel Senón, de 63 años. Fue denunciado por los 18 ciudadanos colombianos detenidos tras el asesinato, siendo señalado como el presunto autor intelectual. Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia. En otra información, los centros para el control de la prevención de enfermedades en Estados Unidos dijeron que los maestros y estudiantes completamente vacunados contra el COVID-19 no necesitan usar cubrebocas dentro de las escuelas. El cambio se produce en medio de una campaña de vacunación en la que los niños desde 12 años son elegibles para recibir los fármacos. Sin embargo, dijeron que no recomiendan a las escuelas hacer obligatoria la vacuna para los maestros y los alumnos, aunque sean elegibles. Miren nada más. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que aún no hay evidencia suficiente para determinar si se necesitan más de dos dosis requeridas actualmente para la mayoría de las vacunas aprobadas contra el COVID-19. El anuncio lo hizo junto con la Agencia Europea de Medicamentos luego de que la farmacéutica Pfizer revelara planes para solicitar la autorización de una tercera dosis de refuerzo.